El año deportivo, 10 de julio de 2018, 6 y 4 con gran éxito se celebró la Paralimpiada Estatal 2018 con miras a obtener a la selección San Luis que representará al estado en el certamen nacional que se efectuará en la ciudad de Colima del 24 de agosto. Los escenarios fueron la pista de atletismo del CDTAR de Plan de San Luis y la alberca Mariano Arista de la unidad Adolfo López Mateos. Los y las jóvenes pusieron todo su empeño para lograr dar las marcas exigidas y así obtener un lugar en el equipo potosino que luchará por las preseas en el magno evento para personas con discapacidad a nivel nacional. La Paralimpiada N.A.T.A.C.O.N.E. En la prueba de 50 metros estilo Mariposa S14 el primer lugar fue para Alejandro Camacho Hernández con 49,05, en segundo lugar Luis Alfredo Hernández Ramírez con 56,75 y en tercer puesto Marco Antonio Uresti Rodríguez con 1,40. Caol Gerardo Pecina Díaz ganó la prueba de 50 metros estilo Mariposa S5 con crono de 1 y 47,77. La misma prueba y distancia en S9 fue para Adrián Arellano Esquivel con 1 y 30,91 y en la clasificación S7 el ganador fue Luis Enrique Ibarra Sánchez con 1 y 2. En S21 el triunfo fue para Ángel Morales Salinas con 1 y 20. En mujeres 100 metros estilo Mariposa S14 Perla Jazmín Rivera con 46,10 se impuso a Mariana Sujechianas Ortega quien hizo 59,18. La prueba de 100 metros estilo Mariposa S8 la prueba de 100 metros estilo de espalda quedó de la siguiente forma, en S9 el ganador fue Cáliz Pacheco Sánchez con 2 y 33 y el segundo lugar Adrián Arellano Esquivel con 3 y 34. En S10 José Miguel Castro Velázquez obtuvo el primer lugar con 1 y 29 y el segundo Fernando Saúl Romero Ruiz con 1 y 31, en la clasificación S21 Ángel Morales Salinas con 2 y 31,79 dejó en segundo lugar a Eric Ricardo Briones Alcocer con 1 y 31. En la categoría S7 Luis Enrique Ibarra Sánchez con 2 y 34,69 obtuvo el triunfo, en S8 ganó la prueba Jesús Gilberto Borrego Lechuga con 2 y 10,83. En damas prueba de 100 metros estilo de espalda hubo dos categorías, la S8 con Geraldine Hernández Zúñiga en primero y en S14 María Guadalupe López Loredo con 2 y 40,86. En la prueba de 50 metros estilo espalda varonil S7 el ganador fue Francisco Uriel Flores Carreón con 1 y 57,32. En S6 Luis Mario Céspedes Maldonado con 1 y 59 clasificó en primero y en la categoría S14 hubo tres posiciones. Primera para Martín Uriel Torres con 53,00, segunda para Marco Antonio Navarro con 1,11 y 4 y tercera para Marco Antonio Uresti Rodríguez con 1 y 33. Otra prueba, los 50 metros estilo espalda para damas, en S21 ganó María Guadalupe López Loredo con 1 y 17, en S7 Fernanda Paola Silvestre Muñoz se llevó el honor con 1 y 25. En la prueba de 200 metros estilo libre, en S21 hombres el ganador fue Eric Ricardo Briones con 4 y 29,81, en S14 el primer lugar fue para Sebastián Becerril López con 2 y 40, el segundo para Martín Uriel Torres con 3 y 3,89 y el tercero para Alejandro Camacho Hernández con 3 y 11. En la clasificación S5 Karol Gerardo Pecina con 6 y 19, en S13 ganó José Cruz Guerrero Pérez con 3 y 25, 96, en damas S14 Perla Jazmín Rivera fue primero con 3 y 27 y segundo Mariana Sugexianas con 3 y 38. La prueba de 100 metros estilo mariposa en hombres S8 fue ganada por Jesús Gilberto Borrego Lechuga con 2 y 22,73, la S21 fue para Eric Ricardo Briones con, en S13 ganó José Cruz Guerrero Pérez con 1 y 58,86 y en S10 el ganador fue Fernando Romero con 1 y 38. A TLTISMO en 100 metros planos categoría Ciegos Jaffer Alberto Pérez fue el ganador con 14,9, en 800 metros para ciegos y débiles visuales ganó Isaac Mauricio Muñiz Aguilar con 2 y 54,1 quien también dominó la prueba de 400 con Crono D. En más pruebas para ciegos y débiles visuales, lanzamiento de bala femenil la ganadora fue Lesil Guadalupe Esmeralda Martínez con 4,76 metros, el lanzamiento de bala varonil Jaffer Alberto Pérez con 6,58 se impuso a Luis Daniel Castillo con 5 y 31 y a Nazaret Duarte con 5,29 metros, el lanzamiento de jabalina Isaac Mauricio Muñiz se proclamó con 17,03 dejando en segundo lugar a Jaffer Alberto Pérez con 16,44 y en tercero a Luis Daniel Castillo con 8,50. La prueba de 100 metros planos en silla de ruedas juvenil mayor fue para Josué Omar Baena Rodríguez de Río Verde con 24,31 y en segundo lugar se ubicó José Alejandro Don Lucio también de Río Verde con 33,28. Los 200 metros planos en silla de ruedas juvenil mayor fueron dominados por José Samuel Rodríguez Huerta de Pozos con 42,1 y en femeniles la ganadora fue Pamela Monserrat García Silva con 53,2. En 400 metros planos varonil José Alejandro Don Lucio se impuso con crono de y el mismo atleta ganó la prueba de silla de ruedas en 200 metros. En más resultados, la prueba de 100 metros planos en silla de ruedas fue para José Alberto Arellano Martínez con 18,96, en 100 metros planos femenil Azalea García Campillo dominó con 21,78 y en varonil es Miguel Alejandro Espinoza se impuso a Jorge Ernesto Maldonado Montalvo. En 400 metros planos varonil la primera posición correspondió a José Alberto Arellano Martínez con 1,17,2 dejando en segundo puesto a Jorge Ernesto Maldonado con 1,24,2.